Gracias. Sí, buenas tardes, buenas noches a todos los asistentes de este webinar sobre la situación de derechos humanos de las personas LGBTI en el contexto de la pandemia. Bueno, primeramente quería decirles y apoyarles con una cuestión que es la traducción. Abajo en el sistema, si ustedes pueden mirar, hay como un ícone que es un globo que es para la interpretación. Nosotros contamos con la interpretación de inglés y español en ese evento. Pedimos que si ustedes seleccionen el lenguaje que ustedes van a utilizar, pongan en mute el otro lenguaje o entonces van a escuchar los dos sonidos, que es un poco complejo, ¿no? Así mismo, pedimos que ustedes tengan un poco de paciencia con nosotros. Es la primera vez que utilizamos ese tipo de pantalla y sistema con interpretación y de manera virtual, ¿no? Estamos también adaptando nuestras realidades a un sistema más virtual, pero siempre con la esperanza de estar con todos ustedes pronto. Bueno, mi nombre es Miguel Mezquita. Yo me reconozco como él, como un hombre. Yo soy coordinador de monitoreo 2 de la Secretaría Ejecutiva Junta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la cual incluye la Relatoría sobre los Derechos de las Personas del TBTI, así como Relatorías de los Derechos de las Mujeres, Personas Afrodescendientes, Pueblos Indígenas y Personas con Discapacidad. Les doy una cordial bienvenida a todos. Y también decir que en el día de hoy contamos con un registro de más de 700 personas. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el marco de la pandemia, en sus casas, y esperamos que todos estén muy seguros también y saludables. Bueno, en el marco de la Comisión de la CIDH se instaló el 27 de marzo de 2020 la sala de coordinación de respuesta oportuna e integrada para la pandemia del COVID, que se llama Sacroi-COVID, ¿no? Uno de los resultados principales de la Sacroi es la resolución número 01 de 2020, una resolución sobre la pandemia y derechos humanos en las Américas. Así como una serie de acciones, como un sitio en multimedia especializado y comunicados de prensa, entre otras cosas. Miguel, ¿puedes habilitar el micrófono que quedó deshabilitado? Perfecto, ahora sí. Este evento es parte de un ciclo de seminarios organizados por la Comisión en el marco de la Sacroi y la crisis en relación con la pandemia para el abordaje de los estándares internacionales interamericanos de derechos humanos con respecto a los efectos de la pandemia y de las medidas adoptadas por los estados para su atención y contención. En el día de hoy, el presente webinar se focaliza en la situación de los derechos de las personas LGBTI en el contexto de la pandemia, siendo nuestro webinar el número 11. La historia de las personas LGBTI, igual que las otras personas históricamente sometidas a la discriminación y a la violencia, ha sido una historia de sufrimiento, resistencia y esperanza. Una lucha constante para lograr su plena inclusión y desarrollo dentro de la sociedad. Como podremos escuchar más adelante, durante la pandemia se han hecho aún más visibles los desafíos que enfrentan las personas LGBTI para desarrollar sus proyectos de vida de una forma y de una manera libre de violencia en un plano de igualdad y no discriminación. Particularmente, la CIDH ha detectado algunos desafíos específicos durante la pandemia que aquejan a las personas LGBTI. Principalmente, estos desafíos son la discriminación y violencia contra las personas trans y de género diverso, la exclusión social y pobreza de las personas LGBTI, el acceso a la salud en condiciones de igualdad y no discriminación y la violencia y discriminación contra las personas LGBTI en sus propios hogares. Ante ello, en la resolución 1 de 2020, la CIDH incluyó recomendaciones específicas relativas a los derechos de las personas LGBTI en el contexto de la pandemia que fueron complementadas por un comunicado de prensa específico, publicado el 20 de abril. También publicamos una declaración conjunta con otros organismos internacionales en el marco de la IDAHOTDI. Les invito a todos a consultar estos documentos que están disponibles en el sitio de la comisión. Son documentos que pueden ser utilizados por todos de la región para avanzar con sus derechos. Quería entonces dar la bienvenida también a nuestros panelistas, panelistas, y decir un poco que, yo voy a decir las mismas cosas de la traducción en inglés para las personas que escuchan en inglés, ¿ok? So, I'm just going to say to the persons who are listening to us that you have translation, you have interpretation here. You can find here down in the bar. It's called interpretation in a symbol, and you can choose the channel that you want to have the interpretation on. We just would like to ask you to mute the original audio so you will not have two different sounds coming on, ¿ok? Bueno, gracias. Y me gustaría invitar entonces a la comisionada y a relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de la comisión para hacer el uso de la palabra. La comisionada Flavia Piovesan, que fue elegida en junio de 2017 por la Asamblea General de la OEA, es profesora de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Católica de São Paulo, profesora del programa también de la Universidad de Buenos Aires y de la Academia de Derechos Humanos de la American University en Estados Unidos, ¿no? Distintos estudios, investigaciones en derechos humanos en distintos países y fue secretaria especial de Derechos Humanos de Brasil y presidenta de la Comisión Nacional de la Erradicación del Trabajo Forzado en Brasil. Flavia. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches a todas, todos y todos. Un honor en nombre de la Comisión Interamericana, sobre todo en la calidad de relatora para los derechos de las personas LGBTI, participar de este webinario. Para mí es un honor, para la Comisión este es un tema clave. Entonces, mis saludos a Miguel, a nuestra querida secretaria adjunta, María Claudia, ¿no? A querida Norma, Juan y otros dos miembros del staff de la Comisión. A Kennedy Carrillo, Luz Helena, Franco, Serena, Rudy, Marcela, Alessandra, un placer compartir este panel. Me gustaría solamente aclarar dos preguntas claves en el marco de mi introducción. La primera es justamente, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo comprender el rol de la Comisión Interamericana en la protección de los derechos de las personas LGBTI en tiempos pandémicos y cuáles son nuestras prioridades, nuestros desafíos? Entonces, yo empiezo con esta mirada justamente para reforzar, ¿no? Miguel destacaba que con la pandemia los desafíos estructurales de la región se quedan, además, exacerbados, acentuados, agravados. Y yo destacaría tres desafíos. El primer, la desigualdad extrema, la profunda desigualdad. Es la región más desigual del mundo. El segundo punto es la discriminación. Hay grupos de personas en situación especial de vulnerabilidad que sufren un impacto agravado, o sea, el virus no discrimina, pero su impacto es discriminatorio. Y ahí tenemos las personas LGBTI. Y además, tenemos un otro desafío estructural que tiene que ver con los dilemas de la institucionalidad democrática. O sea, Estados que, en nombre del combate a la pandemia, cometen abusos, violan derechos, y ahí la comisión con la Sacroi, con nuestra resolución 1-20-20, adopta el idioma de los derechos humanos, teniendo en cuenta los estándares interamericanos, para reaccionar a estos tres desafíos estructurales, demarcando las obligaciones jurídicas de los Estados y justamente presentando 85 recomendaciones desde el prisma de la universalidad de los derechos humanos, interdependencia, indivisibilidad e interseccionalidad, teniendo como centralidad la dignidad humana y las víctimas. O sea, nuestro mandato en la comisión es proteger derechos, pero también contribuir para cambiar realidades. Y así tenemos nuestra resolución 1-20-20 y además de la Sacroi, haciendo el monitoreo muy cercano de las respuestas de los 35 países de la región con relación a los derechos humanos, con especial atención a grupos y personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, con relación al desafío de la profunda desigualdad, nuestra resolución potencializa la importancia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sobre todo la prioridad a la vida y a la salud. Con relación al desafío estructural de la discriminación histórica, hay recomendaciones a grupos en especial en situación de vulnerabilidad enfatizando el deber reforzado de protección estatal. Y con relación a la institucionalidad democrática, tenemos esta mirada de la comisión de que cualquier restricción de derechos y libertades hay que observar estrictamente los principios de la legalidad, proporcionalidad y temporalidad. Y ahí, con relación a los derechos de las personas LGBTI, tenemos recomendaciones específicas. Y me gustaría aquí, justamente, enfocar cuatro prioridades. Cuatro prioridades. La primera, la discriminación y violencia contra las personas trans y de género diverso. o sea, tenemos y esto, nuestro informe sobre violencia contra las personas LGBTI apunta, o sea, no tenemos un grupo homogéneo. Y hay una violencia, una exclusión agravada en relación a las mujeres trans. O sea, ahí demandamos protocolos claros, demandamos ahí incluso formas de inclusión social porque hay la discriminación y la exclusión. Y la exclusión y la discriminación que se retroalimentan. El tema de la exclusión social y la pobreza. También ahí tenemos una lupa muy cercana con el tema de la exclusión social y la pobreza. El tema de los servicios de salud, el acceso a servicios de salud. También aquí evitar la discriminación. Y finalmente la violencia en el ámbito doméstico. Entonces, tenemos esta mirada y siempre el tema de la igualdad y la prohibición de la discriminación. Garantizar el derecho a la igualdad, a una vida libre de violencia, libre de discriminación, con dignidad, con derechos, con respeto. Entonces, hago esta introducción justamente para compartir la mirada que tenemos a comparto o que destacamos en la declaración de los expertos y expertas de la ONU, o sea, la lucha por los derechos de las personas LGBTI simboliza un patrimonio valioso, un patrimonio. Entonces, hoy aquí expreso mi admiración, mi respeto a cada persona, a cada movimiento que hace la diferencia con su indignación, con su resiliencia, con su esperanza. O sea, con esta resiliencia que contribuye a una sociedad más igualitaria en que las personas sean libres iguales en dignidad y derechos y tengan el más elementar y esencial derecho de cualquier persona que es el derecho de ser y de desarrollar su personalidad de forma plena, sin hostilidad, sin discriminación, con todas las potencialidades. entonces, estamos juntas, juntas, juntos, aquí y me encantaría desde la relatoría escuchar sus voces para tener elementos concretos e incluso para tener una incidencia más efectiva y adecuada. entonces, el mandato de la comisión, la comisión está a servicio de la causa, de la causa de la igualdad y de la no discriminación, siempre entiendo los derechos humanos como luchas emancipatorias, con sombras, con luces y sombras. Tuvemos hace dos días un logro muy emblemático de la Corte Suprema de Estados Unidos, que yo creo tiene la potencialidad de impactar también en otras geografías, pero siempre es así, hay un logro, pero hay un retroceso, y ahí tenemos que tener esta resiliencia, esta resistencia y esta capacidad de lucha por derechos y por justicia. Muchas gracias, Miguel, y me encantaría ahora escuchar y tener una vez más este diálogo transparente, construtivo, y tengan la comisión y particularmente la relatoría como una herramienta de lucha, que no intentemos identificar las estrategias para fortalecer el derecho de ser. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Flavia, muchas gracias por el mensaje, por la apertura también de la relatoría. y yo me gustaría tomar un punto de que hablaste que es el derecho al reconocimiento y decir que para llamar a nuestra próxima panelista un punto específico, por ejemplo, que citamos en el primer informe de la relatoría, que es el informe sobre la violencia contra las personas LGBTI, es el punto del derecho de reconocimiento y del derecho de ser. Y sabemos que eso es un punto muy complejo en la región del Caribe y sabemos que eso es principalmente un desafío también cuando se conecta con la cuestión del COVID. Entonces, me gustaría invitar a hablar ahora a Kennedy que es una persona experta en regional sexual and development de Outright, es la organización con base en Belice. Kennedy se graduó en la Universidad de Louisville con el título de psicología y también en la Universidad de West Indies con una maestría en terapia psicológica. Trabajo en la Comisión Nacional contra el CIDA en Belice y actualmente también realiza consultorías en MC Consultancy en Sexual Health and Development y tiene una amplia experiencia en la región del Caribe. Kennedy, por favor. Miguel, muchas gracias y muchas gracias a todos. Para Outright es un grato placer que nos hayan invitado a participar en tan importante discusión sobre nuestra comunidad. Outright se complace en compartir con ustedes los resultados de nuestro estudio Vulnerabilidades Amplificadas y por supuesto como me han pedido hablar un poco más sobre nuestra realidad en el Caribe. Soy de Belice pero trabajo como investigadora para Outright en el Caribe. Outright tiene 30 años defendiendo y promoviendo los derechos humanos y la igualdad de la comunidad LGBTI a nivel mundial con un alcance global de personal y punta directiva y por supuesto con un enfoque basado en la asociación con las Naciones Unidas, con aliados, empresas, etc. Nuestra respuesta a la situación de COVID que ha afectado a nuestra comunidad global incluye nuestro informe Vulnerabilidad Amplificada, nuestro Fondo Global de Emergencia que ha llegado a compartir más de 600 mil dólares, ayuda a emergencia en una serie de seminarios sobre información, Outright TV y Abogacía por el alivio y la respuesta queer y sensibilización al público. Nuestra investigación tuvo como propósito caracterizar cómo la pandemia global de COVID y las medidas de salud pública que se están tomando para frenar la transmisión están afectando las vidas y los movimientos de la comunidad en tiempo real. y siete temas que podemos compartir de los resultados claves ya que en diez minutos nos encantaría compartir mucho más pero nos pueden invitar de nuevo. Primeramente uno de los temas más importantes que sabemos es la devastación de los medios de vida y aumento de la inseguridad alimentaria que para nosotros fue uno de los temas más sobresalientes y también a revisar más de mil dieciocho aplicaciones al fondo de emergencia también esto sobre fue una de las necesidades prioritarias que se nombraron por las organizaciones llamando por ayuda aumento de inseguridad alimentaria dos interrupciones en el cuidado de la salud y el acceso a medicamentos y renuencia a buscar atención tres riesgo elevado de violencia familiar o doméstica cuatro aumento del aislamiento y la ansiedad cinco preocupaciones sobre el estigma social elevado la discriminación la violencia y los chivos expiatorios seis instancias de abuso del poder del estado y siete ansiedad por la supervivencia de las organizaciones y la necesidad de apoyo y unidad de la comunidad entonces estos son los temas que hemos estado compartiendo a nivel global que hemos descubierto que en otros estudios que se están realizando también no a esa misma realidad para nuestra comunidad quisiera compartir con ustedes no más algunos de los temas un poco más a profundidad por ejemplo devastación de los medios de vida y aumento de la inseguridad alimentaria un joven William Binares de 24 años hombre gay de Belice compartió trabajo en una organización LGBTI como activista y también soy un animador social estoy contratado para hacer espectáculos y entrenar y entretener en reuniones sociales pero no hay reuniones sociales nuestra organización está cerrada así que no tengo dinero no tengo dinero para para sostenerme a mí y a mi familia esto es muy difícil para mí porque como persona gay muy afeminado ese es el único trabajo que puedo encontrar nadie quiere contratarme para hacer nada más William Binares 24 años entonces estamos viendo mucho en el Caribe la pérdida de trabajos que creían las personas de la comunidad que estaban asegurados en un entorno altamente discriminatorio entonces estas personas como William han logrado encontrar un tipo de trabajo que sí en donde no pueden experimentar discriminación pero ahora se pierde esa gran oportunidad que al fin habían logrado por supuesto las preocupaciones sobre su sustancia supervivencia ya que la pérdida de ingresos significa que no hay dinero para alimentos vivienda refugio y medicamentos muy necesario las trabajadoras sexuales las trans necesitan correr el riesgo de romper el toque de queda y la legislación de distanciamiento social porque se están muriendo de hambre entonces la ayuda estatal está disponible pero no es accesible para personas que no tienen identificación historial laboral y recomendaciones entonces están contra la pared o nos morimos de COVID o nos morimos de hambre esa es la realidad que estamos viendo y también preocupaciones por el estigma social elevado la discriminación y chivos expiatorios por ejemplo vemos la discriminación y la violencia tanto institucionalizada como social se amplifica a medida que los agentes del orden utilizan las medidas especiales para justificar el abuso de personas LGBTI especialmente trabajadoras sexuales obligadas a proporcionar servicios sexuales especiales a agentes de policía por ejemplo en Guyana en Haití las personas LGBT tradicionalmente son acusadas de todos los desastres naturales epidemias y desgracias en Haití hoy en medio de un ambiente de disturbios sociales y políticos que se ha llevado a la violencia contra la comunidad se desculpa también por el COVID y por supuesto la violencia familiar aumenta ya que en la cuarentena muchas de las personas de la comunidad están en casa más horas más días lo que genera tensión y abuso dentro del hogar por parte de los miembros de la familia y de las parejas íntimas entonces me imagino que ya no sé cómo estoy con tiempo Miguel dos minutos vaya entonces también otro tema muy importante la preocupación sobre la supervivencia organizacional el apoyo comunitario y la unidad sabemos que los movimientos están siendo retrasados el trabajo importante de la comunidad ya está casi en pausa completa incertumbres sobre el apoyo de los donantes cuál va a ser el enfoque de los donantes después de que pase esto si es que pasa angustia de tener que suspender actividades de silencia e ingenio en Jamaica sabemos que algunas organizaciones ya han tenido que cerrar sus puertas porque no pueden continuar con su programación por no poder pagar sus rentas y otros casos operativos entonces tenemos muchas recomendaciones que no tengo tiempo para compartir pero he compartido con Manuel el powerpoint que había preparado que también se puede divulgar con todos los participantes y todos los que estén interesados en saber más sobre Outright Action International estamos en Facebook estamos en todas las plataformas sociales y por supuesto las publicaciones están también disponibles de nuevo muchísimas gracias un gran placer estar aquí con ustedes bueno muchas gracias Kennedy es un gusto tenerte es un gusto escuchar un poco también del Caribe siempre una región muy muy importante para la comisión está en el plan estratégico de la comisión y también escuchar de la experiencia porque esa es la experiencia y fue uno de los retratos que nosotros nosotros trabajamos en el informe reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI que la protección en verdad contra la violencia viene de un proceso amplio y holístico de protección en todos los derechos derechos a la salud derechos a la educación y eso fue uno de los puntos que nosotros vimos que está muy vulnerabilizado como la relatora ha dicho entonces me gustaría invitar entonces Luz Helena de México otra región de las Américas la buena cosa de esos webinars es que podemos viajar toda la región en tres segundos ¿no? Luz Helena Arroyo es una activista femenina bisexual con estudios en etnología y literatura dramática y teatro actualmente es directora general de las reinas chulas cabaret y derechos humanos y del festival internacional de cabaret desde marzo de 2019 es cosecretaria general de ILGA Mundo ¿no? que es la asociación internacional lesbiana gays bisexuales trans e intersex es una confederación que reúne más de mil y quinientas organizaciones LGBTI en el mundo Luz Helena habla de México entonces no voy a yo veo que tiene una descripción muy grande Luz Helena yo voy a encortar la descripción para que puedas hablar más gracias listo muchas gracias muchas gracias Miguel muchas gracias a la comisión por la por la invitación es un gusto estar aquí con todos ustedes yo escribí los puntos que quería compartir dado que tenemos poco tiempo y entonces les voy a leer el texto la crisis de salud actual causada por la propagación de COVID-19 es una emergencia mundial con implicaciones sociales económicas y ecológicas de gran alcance nadie estaba preparado ni los estados ni las instituciones ni las organizaciones ni las familias ni las personas si bien los problemas que las poblaciones LGBTI estamos viviendo ahora en tiempos de COVID-19 han estado ahí desde antes es decir la violencia la discriminación la falta de acceso o acceso obstaculizado a la atención médica al mercado laboral estigma etcétera esta pandemia en muchos lugares ha agravado y potenciado todos estos problemas las condiciones que enfrentamos no son las mismas para todas las personas y la crisis pone en evidencia los privilegios y las desigualdades en relación a las personas bisexuales compartimos con otras poblaciones la pérdida de empleo el posible regreso a hogares de los que salimos por violencia la imposibilidad de seguir en la escuela por falta de recursos quienes se dedican al trabajo sexual no han podido seguir laborando la necesidad de regresar al clóset problemas de salud tanto física como mental y una larga fila de etcéteras que por supuesto son muy graves pero que me parece que en el fondo ponen de manifiesto uno de los principios problemas que vivimos las personas bisexuales y que es la invisibilidad la situación de las personas bisexuales en México en el país en el que yo vivo y en general en nuestra región o podría decir por lo menos en Latinoamérica es desconocida no hay datos no hay estadísticas desagregadas que reflejen nuestras condiciones ni tampoco informes que documenten nuestra experiencia cotidiana y necesidades específicas datos del informe de violencia contra las personas LGBTI en América de esta misma comisión indica en su párrafo 105 que la violencia contra las personas bisexuales es la más difícil de documentar informe que al que pienso que se necesitaría dar más seguimiento por la importancia que ha tenido para todas las personas LGBTI de nuestra región no ha habido ninguna audiencia temática alrededor de las personas bisexuales en la región no porque no la hayamos solicitado sino porque al parecer la B del acrónimo siempre se ha incluido cuando hablamos de lo LGBTI dándolo por sentado en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el primer evento sobre los derechos humanos de las personas bisexuales en el que tuve la oportunidad de participar apenas sucedió en el 2018 y aquí vale la pena hacer un llamado e insistir a las organizaciones e instituciones para la defensa y promoción de los derechos humanos que al hablar de las poblaciones LGBTI no incluyan la B dentro de sus siglas o dentro de su misión o visión sino se están realizando proyectos o acciones específicas en los que se promueva realmente el respeto hacia este grupo poblacional no solamente durante la pandemia sino después incluir la B no es suficiente porque las experiencias de las personas bisexuales difieren en aspectos importantes de las personas heterosexuales de los gays y de las lesbianas la bifobia es distinta de la homofobia y de la lesbofobia las personas bisexuales sufrimos discriminación violencia y prejuicios tanto de parte de las personas heterosexuales como de muchos y muchas lesbianas y gays la visibilidad para las personas bisexuales es un acto político y sigue siendo un gran reto desde las reinas chulas cabaret y derechos humanos organización de mujeres lesbianas y bisexuales que coordino aquí en México estamos trabajando un proyecto para fortalecer el movimiento de mujeres bisexuales en México que incluye entre otras acciones un encuentro de alrededor de 100 mujeres de los 32 estados del país un encuentro que nos permita reflexionar y compartir experiencias y lo más interesante al lanzar esta convocatoria fue la cantidad de reacciones de la región sobre la importancia de este tipo de espacios porque al parecer por lo menos en América Latina no existe y es muy grave pensarlo encuentro que por supuesto se iba a realizar en marzo de este año y por la pandemia se ha tenido que posponer todavía estamos esperando ver si tenemos condiciones para hacerlo en septiembre para nosotros la visibilidad sigue siendo un acto político la respuesta ante el COVID-19 ha sido variada y los activistas de todo el mundo han alzado la voz con distintas iniciativas para responder a la pandemia y a las nuevas condiciones a las que nos enfrentamos y me parece que habría que hacer un trabajo muy meticuloso para recoger las buenas prácticas a mí me parece muy importante el comunicado de prensa que esta comisión publicó en abril en el que llama a los estados a garantizar nuestros derechos en la respuesta a la pandemia porque hemos visto con preocupación muchas violaciones a nuestros derechos aplaudo también la instalación de la sala de coordinación y respuesta oportuna e integrada a la crisis en relación con la pandemia y el haber incluido un apartado de personas LGBTI en la resolución 1-2020 era lo menos que esperábamos de esta comisión comunicados y llamados a la no discriminación han sido muchos pero no es suficiente en México el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación el CONAPRED ha hecho un trabajo impecable en la defensa y promoción de nuestros derechos y esta semana nuestro presidente públicamente dijo que se acaba de enterar de la existencia de esta instancia lo cual es gravísimo cuando además el mismo designó a su titular a fines del año pasado desde mi propia organización y otros espacios a los que pertenezco como Liga Mundo y la coalición LGBTTTI ante la OEA vemos con muchísima preocupación el avance de grupos conservadores que incluso han puesto de manifiesto que las poblaciones LGBTI somos culpables de esta pandemia y este avance se ha dado incluso dentro de la misma organización de Estados Americanos el ejemplo perfecto es la sentencia constitucional 2020-001619 de la sala constitucional costarricense en la que se acepta la objeción de conciencia poniendo sobre la mesa la necesidad de implementar mecanismos más eficientes para la implementación de la OEC 24-17 nuestros derechos no están en debate y seguimos necesitando los mecanismos que los defiendan los promuevan y los garantizan muchas gracias Bueno muchísimas gracias Luz yo pienso que es un llamado muy muy importante a nosotras y es una cuestión de reconocimiento histórico y de deuda histórica la cuestión con las personas bisexuales principalmente porque como se ha dicho en el informe de violencia contra personas LGBTI son personas muy invisibilizadas si las personas LGBTI ya tienen un proceso de invisibilización las personas bisexuales aún más porque por los distintos puntos dejo ustedes para leer en el informe lo voy a decir aquí bueno yo quería entonces ahora pasar a Chile con Franco Fuica Franco es un activista trans licenciado en educación comenzó su militancia en activismo en 2005 cuando yo aún era un bebé no es un chiste cuando se asume como el primer dirigente trans de la federación de estudiantes de la universidad y crea la coordinadora universitaria de la diversidad sexual de Osorno hace parte de la coalición de organizaciones LGBTI de la OEA y fue copresidente de la IRC de Equal Rights Coalition es el representante trans de ILGALAC y parte del panel de concesiones del IPF International Trans Fund es cofundador también de UTRANS Unión Latinoamericana de Transmasculinidad actualmente es representante legal de OTD Chile organización organizando transdiversidad de Chile su comunidad de base franco Muchas muchas gracias Miguel bueno muchas gracias a todos un honor poder participar de este espacio y poder ir comentándoles un poco lo que está sucediendo en Chile en relación a las personas trans y personas trans en general porque OTD trabaja con personas trans femeninas masculinas no binarias en general con personas con niñas con personas más adultas con todo eso y bueno la situación en Chile igual es una situación bastante particular creo aunque creo que bueno la región ha estado ha sido una región bastante golpeada por varias cosas pero en Chile en octubre pasado recién tuvimos un estallido social que generó una una fuerte movilización y donde muchas digamos cuestiones reventaron en la cara de todo el mundo los temas de desigualdad social los temas de desigualdad en todos los sentidos fue fue muy fuerte los temas de salud de educación de acceso al trabajo en todo orden de cosas y de todas las personas pero justamente ahí también tuvimos a las personas trans en que nuestras demandas siempre han sido de alguna forma las mismas y hemos estado en una situación de precariedad antes del estallido social durante el estallido social y luego de eso inmediatamente después viene la pandemia donde la situación se ve aún peor lo que decía Kennedy recién es totalmente lo que está sucediendo en Chile todo lo que dice sucede acá y si ustedes también han visto las cifras de la OMS Santiago en particular es una de las zonas donde hay más alto índice de contagio y también de muertes entonces la situación en verdad es muy grave la que tenemos acá y grave también en el sentido social las personas trans con las que hemos estado trabajando muchas de ellas muchas de ellas trabajadoras sexuales como tenemos un toque de queda que parte a las 10 de la noche la gente después de eso ya no puede salir a trabajar y bueno y antes en particular en Santiago tenemos una cuarentena total nadie puede salir de sus casas y tenemos dos permisos a la semana para poder no sé ir al médico ir a hacer compras ir y volver con tiempos muy acotados como de dos horas o tres horas dependiendo de cuál sea el permiso por lo tanto nuestras salidas son muy pocas pero evidentemente hay gente que también se debe exponer porque no tiene un sueldo porque no tiene una forma de quedarse en su casa y comprar su comida en dos horas y quedarse en la casa porque no tiene ese dinero y el Estado de Chile ha estado entregando algunos beneficios como por ejemplo al principio de la pandemia entregó un bono que se llamó el bono COVID que era más o menos de 80 dólares y que llegó a mucha gente pero no a la gente trans ¿y por qué no llegó a la gente trans? porque la gente trans nunca se ha ido digamos se ha acercado a la institucionalidad con tanta facilidad principalmente porque la institucionalidad nunca nos ha querido mucho entonces siempre hemos tenido este problema del nombre de que cualquier cosa siempre es un problema siempre la gente se ha sentido maltratada en todo espacio por tanto nunca tuvieron por ejemplo un registro que se llama el registro social de hogares nunca lo tuvieron entonces eso ha significado que nadie tenga ningún acceso a este bono luego de eso se hizo una facilitación también del acceso al bono porque igual otra de las cosas que esto tiene nosotros tenemos en Chile un dispositivo que se llama clave única que le entrega el registro civil y es un digamos es un numerito que se conecta con nuestro correo electrónico nuestro root y que nos permite acceder a todos los sistemas del estado a través de internet pero se entrega solamente de manera presencial entonces evidentemente en un principio no era posible hacerlo luego bajaron ese requisito y ahora se hacía solamente con la cédula y ahí entramos en otro problema la cédula de identidad de Chile es para personas chilenas y para personas migrantes que tienen que están permanentemente en Chile pero tenemos muchas personas trans que son migrantes y que no están regularizadas por tanto con ellas tampoco pueden acceder a ningún beneficio eso ha sido un problema porque no pueden acceder a nada eso ha significado también que para nosotras como OTD y yo sé que otras organizaciones trans que hay en Chile hemos tenido que hacer el trabajo que el estado debiese hacer que es ir a la gente trans ayudarle a hacer su registro social de hogares las que puedan las que no puedan ver cómo conseguimos dinero hemos hecho campañas de recolección de dinero para entregarles unas cantidades de dinero para que puedan comprar alimentos hemos tenido y de hecho tenemos hoy en día el problema de que mucha gente trans vive o en situaciones de hacinamiento o casi en la calle y eso significa que las que están en hacinamiento igual deben pagar un arriendo pero tampoco pueden hacerlo entonces hemos tenido gente que las han echado de sus casas estamos viendo a través de amparo jurídico de cómo hacer que la gente no la echen de la casa pero todo eso ha sido digamos una cuestión bien compleja no siempre tenemos experiencia en eso entonces hemos estado como bueno pidiendo ayuda nos han ayudado algunas organizaciones a esto pero todo ha sido muy muy difícil por ejemplo ahora estamos en una campaña y de alguna forma también hemos aprovechado la visibilidad que tiene Daniela Vega de una mujer fantástica ella nos ha estado consiguiendo ayuda con algunos amigos y gente que conoce lo que ha significado también que por ejemplo nos va a llegar una carga de comida en unos días más pero no tenemos tampoco permisos para ir al lugar de la carga de comida armar las bolsas y repartir entonces no ha significado que tengamos que estar en una suerte como de clandestinidad para poder ayudar a la gente porque si es que nos descubren nos pueden cobrar una multa que pueden ser fácilmente como 1500 dólares y todo eso ha generado un tremendo estrés un tremendo estrés en bueno en mí y en la gente con la que trabajamos porque tenemos que ver cómo hacemos que esto resulte cómo hacemos que las autoridades entiendan que nadie está ayudando a nuestros compañeros por tanto tenemos que hacerlo nosotros y que podamos acceder a los permisos hemos tenido también otras situaciones derivadas justamente de los permisos tuvimos un compañero trans y que creo que en el caso de él es bastante más visible pero entendemos que para otras personas también sucede y quizás aquí un dato importante nosotros recién el 27 de diciembre del año pasado tenemos ley de identidad de género que está vigente por tanto mucha gente hizo su cambio de nombre y sexo los primeros meses las personas migrantes no necesariamente la pueden hacer porque necesitan algunos otros requisitos para hacerlo por tanto hay gente que y hay gente que está como en el trámite eso que significa que aún no tiene una cédula de identidad que diga su nombre pero ya en el sistema está con un nombre cambiado entonces a la hora de salir a la calle y presentar su permiso para estar fuera de la casa y su cédula eso ya no coincide con la información que tiene la policía y hace unos días atrás tuvimos un compañero que tuvo una dificultad con un carabinero en el cual fue expuesto en un autobús con mucha gente donde tuvo que contar que era una persona trans donde el carabinero no le creía donde le dijeron bueno vamos a verlo a la comisaría este tipo de situaciones sabemos que en el caso de él que es una persona bastante más visible sucede pero sabemos que sucede en otras partes también y que es algo que hemos estado intentando trabajar con la policía pero también ahí hay cuestiones que se cruzan y es como esta también resistencia que tienen las organizaciones de trabajar nuevamente con la institucionalidad del gobierno entonces hemos estado también ahí como un poco un poco contra digamos en contramarcha de eso no ha sido tan fácil el trabajo que hemos estado realizando y por otra parte el mismo el mismo estallido social y ustedes recordarán cuando vinieron acá a Chile en la visita el loco nosotros desde OTD coordinamos a toda la sociedad civil de la diversidad sexual y de eso afortunadamente quedó un grupo que nos definimos hoy en día como apruebo diversidad donde hemos podido coordinar y ayudar quizás a la coordinación de muchas organizaciones en todo Chile de diversidad sexual y de género y eso nos ha permitido de alguna forma trabajar en conjunto y en esa misma lógica hemos logrado dialogar con el Senado dialogar con la Cámara de Diputadas dialogar de alguna forma también con el Gobierno porque una de las cosas que hemos visto que es muy necesaria en este momento es trabajar en una ley antidiscriminación mejor de la que tenemos entonces eso nos ha permitido ir avanzando en esto creo que eso en relación a las preguntas que nos hacían es algo que hemos estado haciendo desde OTD tanto digamos como para toda la comunidad y en lo particular para nuestra comunidad nosotros una de las cosas que siempre hemos hecho son grupos de encuentro por lo menos para mí siempre ha sido muy importante conocer a otras personas trans para poder sentirme también más seguro y nuestros grupos de encuentro siempre han sido presenciales hoy en día hemos pasado a otro nivel que es el nivel cierto de Zoom y eso ha sido muy bueno de alguna forma porque hemos logrado que bueno los grupos de encuentro lleguen a todo Chile inclusive gente de fuera de Chile está participando también hemos hecho hacemos como consejerías de pares que la gente pueda conversar con otras personas trans de manera individual también de manera online y también hemos estado dando apoyo psicológico porque justamente una de las cosas que sucede es que la gente vive en sus casas de repente con sus agresores entonces una forma de trabajar eso ha sido dando ese apoyo psicológico y bueno también desde la coalición LGBTTI de OEA donde yo también milito constantemente hemos estado constantemente apoyando distintas instancias que la misma relatoría nos ha ido solicitando y también hemos estado escribiéndoles a ustedes de tal forma de ir visibilizando distintos temas entonces creo que ese trabajo que hace la relatoría y que es apoyado de alguna forma por la coalición me parece que ha estado muy bien y de eso recuerdo ya el día 7 de abril estuvimos enviando la primera carta comentando lo que estaba pasando en Colombia en Perú y en Panamá y también en Panamá hemos estado colaborando con algunas de las organizaciones de allá en unas coordinaciones con otros organismos para ver el tema particular de la restricción que tienen de movilidad y eso ha sido digamos gracias también al trabajo que hacemos en Ultrans con Transmasculinos y eso creo que la principal recomendación que es necesaria para los estados hoy y quizás también para el estado de Chile en particular es que en Chile no hay una forma diferenciada de ver a las personas trans o sea somos si cambiamos el nombre nos quedamos como hombres si cambiamos el nombre hacia mujeres nos quedamos como mujeres y no hay una visibilidad de cuando la persona es trans entonces ¿qué es lo que hemos definido? lo que hemos visto es que por ejemplo una persona trans que tiene estudios y que ya cambió su nombre no tiene posibilidades tampoco de acceder a beneficios entonces creemos que un trabajo importante y una recomendación importante es que el estado de Chile en particular haga una o tenga una visión diferenciada con personas trans porque evidentemente no es lo mismo que una persona cisgénero y no va a ser lo mismo por toda la historia de discriminación que viene detrás incluso ¿cierto? o sea en educación en trabajo en salud en acceso a la justicia y más allá cuando incluso ya haya cambiado su nombre y ahí de alguna forma si bien la ley nos resguarda la confidencialidad de que nadie sepa que cambiamos el nombre eso a veces nos juega un poco en contra en el sentido de que como nadie lo sabe tampoco se reconoce y bueno eso creo que hay mucho que hacer en Chile hay mucho que trabajar todavía si bien hemos avanzado una ley una ley de identidad de género aún falta muchísimo porque es necesario también que este gobierno que tenemos hoy en día entienda de que debe tratarnos de manera diferente porque bueno no somos personas cis no tenemos las mismas historias no hemos tenido las mismas oportunidades y evidentemente hoy en día estamos en mayor riesgo eso eso Miguel muchas gracias muchas gracias Franco sí en verdad la cuestión de la discriminación contra las personas trans es un punto muy muy fuerte del trabajo que nosotros nosotros desde la relatoria siempre tuvimos y una de las cosas me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en la la comisión que yo leí era un un punto específico con relación a grupos muy en una situación de de vulnerabilización y de de invisibilización muy grande ¿no? y uno de los puntos que tenía en el informe también era algo que preguntaba que decía y siempre repetían eso para mí si las personas trans tienen el promedio de vida en la región de 35 años ¿cuándo entonces consideran que las personas trans tienen su pueden tener su belleza ¿no? van a ser adultas mayores o adultas mayores y ese es un punto que yo quería entonces preguntar a Serena Worthington e invitar también a que utilice la palabra Serena es la directora de US and Global Collaborative at SAGE que es una la más más antigua y más grande organización de Estados Unidos dedicada con la mejora de las vidas de personas mayores LGBTI ¿no? Serena trajo con la concientización con el incremento de la concientización de incluir de políticas inclusivas de construcción de políticas inclusivas para las personas LGBTI mayores y accesos a los servicios yo voy a dejar que Serena haga su presentación Serena it's with you now thank you so much and thank you Miguel and thank you to the inter-american commission on human rights and greetings to my fellow panelists and to all of you in partnership with our affiliates across the United States SAGE serves countless LGBT older people nationally via technical assistance trainings and services as well as advocacy at every level of government I'll talk first about the work we've done during the pandemic as all people of the United States experience the new reality of the COVID-19 pandemic like everyone else has mentioned social isolation is becoming more common but it is not normal and it is not okay I want to thank Flavia Kennedy Luzalina and Franco for your thorough summaries of the challenges rather than repeat those I'm going to focus on some specifics for the United States our LGBT elders are literally at the epicenter of this crisis and beyond their age many of our elders are living with HIV and are at greater risk like others have mentioned we're moving to virtual programming and diving in to make sure that we address social isolation through phone support programs and as much contact as we can with individuals and groups for stage that includes Sage Connect which is a volunteer program that matches people for a phone meeting we also have a 24 hour hotline for LGBT elders and our network of affiliates are providing programming in 30 cities in 22 states plus Puerto Rico they are addressing like the others on the panel food insecurity and social isolation issues I want to talk a little bit about the current situation for black LGBT people in the United States LGBT elders in general and LGBT elders of color more specifically are literally living at the epicenter of the pandemic in the United States this is not only because of their age but also because COVID-19 has further exacerbated existing challenges the underlying health conditions that folks have already mentioned along with higher poverty and food and housing insecurity lower access to health care and supportive services and thin support networks additionally there's mistrust of the government and other institutions based on historical and current discrimination and mistreatment all of these challenges are further heightened for elders of color transgender elders and gender non-conforming elders for some older LGBT elders the fear of discrimination and stigma includes the risk of racial bias some comparisons compared to white LGBT people African-American and Latinx LGBT older people show greater concern about being treated unfairly in long-term care the realities of the COVID-19 pandemic shine a powerful spotlight on these inequities and discrimination in the United States people of color in particular black and brown people are getting sick being hospitalized and dying at much higher rates than the population as a whole with black people dying from COVID-19 at twice the rate of white people in New York City and three times the rate of white people in some parts of the U.S. like Chicago where I live this is especially true for LGBT elders of color for the reasons I have highlighted it's also worth noting that LGBT older adults of color served by SAGE are nearly twice as likely as older adults in general to lack internet access at home a deeply troubling gap in equity given that the internet is one of the means of social connection during this public health crisis talking about trans and gender non-conforming people in the United States like the other fabulous presenters have mentioned there are disparities one of the most salient ones is age we know that the risk factor of age is significant and I want to mention that the Williams Institute estimated that there are 217,000 older adults who identify as transgender who are over 65 the same issues that Franco talked about homelessness home not being a safe place for transgender people because of inter partner violence and underlying health conditions are true in the United States as well I want to talk a little bit about a piece of the New York Times by Scott James and just give you a few examples from this piece the executive director of the trans lifeline in the United States the amazing Elena Ross points out that they get four to five times as many calls about unemployment and workplace discrimination as they did before the pandemic she also notes that there have been the calls about domestic violence and health care have increased 300% because of the lockdown related hurdles to accessing treatment and medications that many of you have mentioned switching gears I want to talk a little bit about what SAGE has done during the protests for equality and anti-racism in the United States what we are calling the uprising SAGE knows that we have a collective responsibility to dismantle systemic racism and SAGE is taking up that responsibility as an organization some of our immediate work is supporting the movement in response to the recent racist killings and attacks on George Floyd and other black Americans there's a couple of steps that I want to share with you one no one at SAGE would lose their job if they were arrested as a protest staff who miss work for protests will be paid this is some small things we were able to do additionally our staff have tomorrow off tomorrow is June 19th celebrated in the United States as the day that people in Texas learned that slavery had ended although it had ended two and a half years before we're proud to be able to have that day off but our action to support the Black Lives Matter movement and dismantle systemic racism and build equity for all marginalized people as a work in progress and not just a response to a moment but it's a movement to reshape our reality day in and day out so that white supremacy is decisively replaced with racial equity I'm going to talk just briefly in the time I have remaining about some best practices to me COVID-19 has shined the light on just how fragile our networks of care are and bringing those systems of care together in the support of the individual is vital I note the innovation and determination shown by smaller nonprofits is a lesson for us all on small budgets with few staff many organizations have quickly adapted to meet the needs of food insecure and isolated elders in many cases this necessitated creative thinking and high levels of collaboration between the government and these non-governmental organizations and I'll close by saying a little bit about what SAGE does around advocacy we're doing our work in an environment where our federal government is actively attacking LGBT people's rights SAGE is laser focused on making sure our elders have what they need to survive the pandemic but we're still fighting the Trump administration whenever necessary on May 18th for the first time in our history SAGE sued the federal government in an effort to stop the administration from licensing federally funded services and health care providers to discriminate against LGBT people including our elders whether it's at the epicenter of the worst public health crisis in a century or in our day to in and day out SAGE continues to serve advocate and innovate so that we can provide for our communities as elders and and what they need and the protections they deserve thank you for having me thank you for my time thank you so much Serena I will change again from English to Spanish I'm sorry muchas gracias Serena bueno si la cuestión de inclusión de las personas mayores LGBTI es un problema que se ve por cuenta de una situación estructural no y la comisión también ha trabajado en puntos estructurales en estos últimos años no se escucha que va que ha resultado ahora en el informe sobre personas trans cides es el próximo informe yo sé Flavia siempre se queda como yo quiero decir pero voy a decir antes Flavia perdón un informe sobre los derechos de las personas trans cides y es un poco para conectar también con la próxima panelista que es Ruby Corrado es Ruby trabaja con un punto muy interesante y en ese sentido que es la conexión también con las personas migrantes son siempre los puntos de mucha dificultad de mucha situación de interconexión de temas de vulnerabilización entonces yo voy a llamar ahora Ruby es la fundadora yo no sé por qué hicieron eso conmigo me pasaron las bios en inglés en español yo estoy traduciendo en vivo es la fundadora y directora exceptiva de la casa Ruby ella nació en San Salvador en El Salvador salió de El Salvador por cuenta de la guerra civil allá cuando solo tenía 16 años entonces y vino a vivir aquí en Washington en Estados Unidos tiene su trabajo su abogacía es para la inclusión de personas trans género no género diverso o género no conforme y también personas gays lesbianas bisexuales ¿no? Ruby yo tampoco voy a quedar hablando mucho por favor haga uso del micrófono virtual Buenas tardes quiero quiero agradecer la invitación de esta tarde quiero reconocer quiero reconocer que estamos cansadas cansades cansades de vivir de la caridad estamos cansadas de vivir en la sombra estamos cansadas de llevar la carga del movimiento LGBT y estamos cansadas de seguir siendo chivas expiatorios del sistema que está designado para marginalizar a las personas estamos cansadas de ser personas que estamos consideradas disposables o desechables en la sociedad el día de hoy quiero hablar de sobre las millones de personas LGBTQ que vivimos en condición de calle en los Estados Unidos la mayoría somos mujeres trans de color afroamericanas e inmigrantes latinas algo que nos une como comunidad no es el hecho que seamos parte de una comunidad vulnerada como mujeres trans pero la sanción del estado a nuestra existencia como seres humanos estamos cansadas de pedir y de luchar para simplemente existir en este país hasta el día de hoy no tenemos ni siquiera contabilidad de los números de personas que mueren en los centros de detención no sabemos cuántas personas trans están encarceradas parece a veces que los movimientos de justicia sociales solamente se interesan en cuantas muertes de las cuales somos parte cada año estamos en situación de emergencia y aunque reconozco la ganancia la ganancia de haber obtenido el beneficio de la Corte Suprema de Justicia también estoy preocupada porque muchos y muchas de nosotros no vamos a poder ni siquiera beneficiarnos de esta legislación yo vivo en una en la capital de los Estados Unidos donde hemos donde todavía tenemos protecciones como comunidad trans como comunidad LGBT pero el día de hoy más del 50% de la comunidad trans de color vive sin acceso a un empleo tenemos aproximadamente de todos los números de las infecciones de VIH el 74% de mujeres trans negras y latinas aún en momentos que podemos garantizar derechos humanos lo que realmente necesitamos para existir se nos niega aún en ciudades progresistas como líder comunitaria de más de 30 años en la lucha como mujer transgénero indocumentada con VIH VIH positiva que ha vivido en condición de calle me preocupa mucho ver las nuevas generaciones de mujeres trans particularmente jóvenes mujeres negras que son que son que son el punto de ataque del odio LGBT I estoy cansada de que las chicas inmigrantes que salen huyendo de Centro América salen buscando el sueño de la libertad porque no pueden vivir en sus países de origen y son encarceladas en la frontera de los Estados Unidos con México. Estoy cansada de las llamadas que no han sido atendidas. Estoy cansada de las llamadas, de las muertes, porque muchas de estas muertes pudieron ser prevenidas. Estoy destrozada porque estas son personas como yo que simplemente están buscando una mejor vida. Y durante la pandemia del COVID, estamos muriendo encarceladas y nadie lo sabe. Estoy cansada de un sistema, de un Estado, que puso reglas y regulaciones de cómo atender la pandemia, la pandemia del COVID. Y el día de hoy dejó a millones de personas sin apoyo. Muchas de las recomendaciones dijeron, vayan a sus casas y busquen refugio para que el virus no les mate. pero la realidad es que muchos y muchas y muchas no teníamos un hogar como personas inmigrantes. muchas personas como mujeres negras que estaban sobreviviendo en la calle. y los estados nunca tomaron medidas y mucho menos implementaron las recomendaciones que los organismos internacionales que los organismos internacionales les hicieron. Como la directora de una organización liderada por mujeres negras y latinas y latinas inmigrantes, en mi ciudad se me dijo que no íbamos a tener ni un dólar de acceso para atender la pandemia del COVID. Porque la expectativa era que fuéramos a los refugios que el estado había designado para que recibiéramos ayuda. Y estas son las mismas instituciones, las mismas entidades que por años nos han violentado cuando hemos buscado ayuda. Muchas de estas de estos recursos fueron puestos en iglesias católicas donde por años se nos ha degradado y se nos ha demonizado. Y el estado espera que en esta condición de la pandemia busquemos esos lugares donde sabemos los organismos. El día de hoy, organizaciones como Casa Rubín, Translatina Coalition en Los Ángeles, Ariana Center en Florida, Transgrediendo, Colectivo Transgrediendo en Nueva York, Casa Andrea en Texas, el Movimiento de Liberación Trans en Arizona, y docena Translatina Network en Nueva York, y decenas de organizaciones de mujeres trans negras y mujeres inmigrantes y personas inmigrantes. Continuamos viviendo de la caridad y de la humanidad, Mientras el estado busca recursos y pide recursos a organismos internacionales, recursos que nunca van a llegar a nuestras manos. Mi llamada es que se haga a contabilidad de los recursos que se van a poner disponibles a los estados y que se haga un mandato que las comunidades vulnerables sean las primeras que reciban los recursos. Gracias. Muchísimas gracias, Rubi. En verdad, escuchar eso nos deja como sin palabras. Por lo menos a mí, yo siempre me quedo como muy impactado con eso. Yo voy a pasar entonces ahora a Marcela, que tiene también una mirada de las cuestiones trans en Argentina ahora. Marcela Romero es activista transfeminista argentina y defensora de los derechos humanos de la población trans en América Latina y en el Caribe. Actualmente es coordinadora regional de la red latinoamericana y del Caribe de personas trans, red lac trans, desde 2006. Fue presidenta de la Asociación Argentina de Travestis, Transsexuales y Transgéneros y de la Federación Argentina también. En 2009 fue nombrada mujer sobresaliente por el Congreso Argentino por su trabajo continuo en derechos humanos. Marcela, un gusto tenerte. El micrófono y el micrófono. Sí, bueno. Buenas a todos, todas y todes. Yo creo que lo que escuchamos es la realidad. Yo voy a hablar y voy a comenzar a hablar de la pobreza. Y en la pobreza en la cual estamos las personas trans, en este caso las mujeres trans, una pobreza que viene de la mano de la violencia, que viene de la mano de la exclusión social, de la migración forzada interna y externa, en donde yo siempre digo que hay que ponerle nombres y hay que ponerle nombre a la violencia que recibimos y las muertes que hay de nuestras compañeras. Uno es la ausencia del Estado. El Estado no está en el tema de la agenda política que tengan las personas trans. Nosotras desde la red latinoamericana y el Caribe, nuestro trabajo fue primero, la red tiene 15 años, hace 12 o 10 pudimos entrar a la OEA, al sistema interamericano, empezamos a hacer nuestras primeras denuncias, pero antes de eso tuvimos que trabajar con la población trans, con mis compañeras, primero en descolonizarnos, entender que somos latinas y que nuestra problemática es igual a toda la comunidad trans del mundo, pero la población latina, en el caso de la población trans, comienza desde muy niñas, comenzamos nuestra construcción como mujeres trans, desde la niñez y la adolescencia, y en donde muchas de nosotras caemos en las redes de trata, ejercemos el trabajo sexual y la prostitución, el 99% de las mujeres trans en Latinoamérica, hay una problemática muy fuerte que es la pobreza, y hay que hablar de la pobreza. Yo siempre digo que las personas trans no somos una teoría, digo que hay que trabajar el tema realmente de la exclusión social. Por muchos años nosotras en Latinoamérica éramos hombres que tienen sexo con hombres, éramos hombres gays. El machismo también está dentro de la comunidad LGBTIQ, donde nos manejaron por muchos años, en donde no podíamos hablar, en donde éramos un adorno al lado de algunas personas que manejaban las organizaciones LGBT en nuestra región, en donde todo lo que se hizo por muchos años no llegó a la población trans, no llegó una prevención del VIH-Sida con respeto a la identidad de género de las personas trans, no llegaron recursos para poder que las personas trans puedan terminar la primaria y la secundaria, donde las personas trans nos podíamos empoderar, nos podíamos formar políticamente, no llegó, porque siempre hablaban otras personas por nosotras. Lo que hizo la red latinoamericana es formar a compañeras trans en Latinoamérica políticamente y que las compañeras empiecen a ocupar los lugares de toma de decisión. Eso fue un logro en la región, en donde logramos la ley de identidad de género en Uruguay, en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Colombia, Ecuador, la última fue con la opinión consultiva en Costa Rica, y esos logros se dio desde la mirada comunitaria. La red latinoamericana es una red de mujeres trans comunitarias, no es una red de investigadoras, ni es una red de informes y nada más. No, lo nuestro es la realidad y que nos vean los mandatarios. Muchas de nosotras que estamos en la red, estamos en lugares privilegiados, nos reunimos con presidentes y nos pudieron escuchar. Bueno, la OEA, no es cierto, imagínense que es muy difícil que a lo mejor una mujer trans, que no terminó la primaria, que no tiene estudios académicos como yo, esté en un espacio en la OEA y pueda enfrentar a un gobierno como lo hicimos en las audiencias temáticas, Honduras, Guatemala, Paraguay, Argentina, en donde nos sentamos frente a frente y nos escucharon realmente nuestras necesidades. La visibilidad fue el primer reto que tuvo la red latinoamericana, en decir, acá estamos nosotras y escúchenos porque tenemos necesidades. Uno de esos fue el tema de salud hace muchos años. Empezamos con el tema de salud, a ver qué pasaba en los servicios de salud, por qué las personas trans no iban a los servicios de salud. Fue el primer paso que dimos. Segundo paso fue los crímenes de odios con sañas en la región. Después la ley de identidad de género para Latinoamérica. Un trabajo que lo seguimos haciendo con el sistema interamericano y en donde los países no respetan las resoluciones que firmaron. La verdad, firman algo que después no lo cumplen y creo que eso no contribuye a la democracia que dicen vivir o dicen ellos estar en sus países. Yo hice una lista como Perú, Paraguay, Venezuela, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Brasil y países del Caribe que todavía no debatieron la identidad de género. Una ley en la cual hay varias resoluciones que hizo el sistema interamericano. Hay varias resoluciones dentro de los parlamentos. Y en donde acá no se puede hablar de partidos políticos. Porque la verdad hay de todos los partidos políticos que están gobernando en la región. Ahora, esos países que no quieren debatir, yo creo que ahí es donde la comunidad trans tiene que insistir, tiene que hacer su incidencia política. Tenemos que seguir reclamando, reclamando ese derecho que es la identidad de género. Y también tienen que saber los gobernantes que la ley de identidad de género no va a solucionar todos nuestros problemas. Va a solucionar un 30%. Hay un 70% que es la inclusión social, la vivienda, el trabajo, el poder acceder a todos los beneficios que acceden los ciudadanos en nuestros países. Y ahí es donde nos encontramos con esa barrera que es la discriminación, el machismo, el patriarcado, y donde nos encontramos con una violencia institucional que la vimos ahora en época del COVID-19. Como la vimos en Perú, en Colombia, en Panamá, en Paraguay, en Argentina, donde vimos un abuso de parte del Estado y un abuso de parte de las fuerzas de seguridad. Yo creo que lo que hizo fue recrudecer la violencia y la violencia de género. Yo no hablo mucho de fobia, porque me parece que la fobia, en el caso de las personas trans, lo que recibimos es una violencia de género. Violencia institucional y violencia de género. Y se vio que en varios países en la región las fuerzas de seguridad salían a las casas, a cazar mujeres trans, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Estado totalmente ausente, un Estado que no nos tiene en una agenda. Un presidente, como el presidente de Perú, que dio lunes, miércoles y viernes para los hombres, martes, jueves y sábado para las mujeres, y en su discurso dijo, bueno, vamos a ver esas personas. Todavía para muchos gobernantes somos esas personas, otras personas. Y la verdad lo que tienen que entender los Estados, tienen que entender que no somos ni otras ni esas. Somos personas, ciudadanas. Después, el rótulo nos ponemos nosotras. Si somos trans, travesti, transgénero, el rótulo nos ponemos nosotras. Pero nosotros somos personas y ciudadanas. Eso no se respeta en Latinoamérica. Lo que vimos también en esta pandemia fue el tema financiero. En 15 días las mujeres trans en la región ya no tenían alimentos, ya no había alimentos. Había un reclamo muy fuerte de alimentos. Yo creo que los comités que se armaron en los países, a ninguna nos llamaron para ser parte de ese comité de urgencia de alimentos para las personas trans. Seguimos invisibilizadas en su agenda, en su agenda donde, como decían las compañeras, los beneficios. Yo siempre digo, todos estos años que armamos tantos planes de trabajo, porque somos poblaciones en riesgo, porque somos vulnerables, porque somos vulneradas, donde están todos esos planes de trabajo que armamos, tantas reuniones que estuvimos con agencias internacionales, con gobiernos, que estuvimos, donde está ese presupuesto que se armó para la población vulnerable y en riesgo. Eso no llegó a nuestra comunidad. Hay lugares que no llegó nada de alimento. Y todo esto que se está haciendo en nuestra región, hay que felicitar a todas las organizaciones trans de Latinoamérica y el Caribe, que son las que estuvieron dando el apoyo alimentario a las compañeras en las regiones. Así que yo creo que hay una audiencia, hay un Estado ausente que no pudo incluirnos en los comités, y yo creo que una ya está, no cansada, sino una quiere realmente un sistema interamericano en donde realmente esos países que no cumplen con las resoluciones, realmente se sepa abiertamente quiénes son, porque acá no es un tema de partidos políticos, acá es un tema de democracia. No se puede gobernar con una Biblia en la mano. Hay que gobernar con la Constitución Nacional en la mano. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que estar insistiendo, tenemos que estar más unidas las organizaciones y poder realmente trabajar internamente de las organizaciones. ¿Qué pasa con el machismo y el patriarcado? ¿Qué pasa con nuestras deficiencias como organización? Y ahí empezar a desconstruir a los Estados. Los poderes judiciales tienen que salir del clóset, pero cuando hablo del clóset, hablo del clóset de la cultura machista, tienen que salir realmente gobernar con democracia. Y lo último es, existimos y resistimos. Eso es nuestro lema desde la red latinoamericana y el Caribe y de la coalición LGT en la OEA. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Es un gusto escucharte siempre. Y quería tomar un poco de qué dijiste sobre el cambio, ¿no? Que es necesario un cambio y es un cambio cultural, ¿no? Como nosotros hablamos en el informe de violencia, es necesario, no es un problema aislado, ¿no? Contra las personas LGBTI. Es una cuestión de la sociedad y cambiar sociedad solo por medio de cultura, de educación. Y eso es también decir que la comisión está ahora trabajando en un informe sobre cultura y educación y derechos de las personas LGBTI con el enfoque de trabajar ese cambio. Yo quería, entonces, llamar a la última panelista que nosotros tenemos. Es Alessandra, vamos de Argentina a Brasil. Alessandra Jamos, es intérprete de lengua inglesa y de la lengua de señas también. Es formada en producción cultural por el Instituto Federal de Educación de Río de Janeiro. También es presidente del Instituto Transformar. Shelly Dayana, miembro de la red afro-LGBTI latinoamericana. Y puede también dar un poco de la mirada de Brasil en la cuestión de personas LGBTI y de la cuestión afro, como Serena ha hablado, ¿no? Alessandra, por favor. Hola a todos. Primeramente, decir que voy a ver, vamos a ver un poco de problemas. Tengo paciencia porque mi español no es muy bueno. Entonces, voy a hablar. Ayúdame, por favor. Se nos hablo las palabras correctamente. Deciría hablar inglés o salendo, pero voy a intentar. Yo soy aquí de Río de Janeiro, soy paseada en Río de Janeiro. Nosotros somos, yo pienso que como muchos las decían, el problema de la COVID demostró la necesidad de más políticas sociales, de más trabajo, para necesidades de más políticas públicas para las comunidades LGBTI, y también para toda la población, especialmente las personas negras. Nosotros vivimos en un gran estado de desigualdad, como bien dice Slavia al inicio. La desigualdad en nuestro continente tiene que ver principalmente con el racismo estructural que la sociedad vive hoy. Entonces, el racismo es el punto que va a iniciar toda la desigualdad que existe en Brasil, en los países de América del Sur, y también en los Estados Unidos, en México. Entonces, vamos, primero, el racismo que se pasa en la distribución de los pueblos, pueblos originales. Y también, segundo, por el racismo que hubo con las personas negras que viven en este continente. Entonces, esas son las personas más afectadas de teniendo este en mente. Nosotros sabíamos que Brasil ha pasado por transformaciones importantes en los derechos de las personas de LGTB. Son derechos muy importantes que fueron logrados en los últimos años, desde 2008 hasta hoy, las personas trans, las personas LGTB en general, tuvieron ciertas garantías de derechos que fueran reconocidas por el Estado brasileño, pero no necesariamente por los gobiernos, no necesariamente por el Ejecutivo, pero sí por una judicialización que es lo que está pasando en todos los países de la nuestra región. En Estados Unidos, hoy, tuvimos una victoria importante. La Suprema Corte de Estados Unidos reconoció que las personas trans tienen derechos de que la ley de 1964 sobre derechos civils también se extiende, los conceptos de sexo se extiende también a las personas trans de las personas LGTB. Es una importante victoria. Nosotros aquí también tuvimos una importancia victoria, el reconocimiento de la igualdad por la donación de sangre. Tuvimos también las personas trans, hoy, en Brasil, en Moda, no logramos. Yo trabajaba directamente con el deputado Jean-Louis, que es el alcance de la ley sobre identidad de género. Nosotros nunca logramos pasar la ley de identidad de género en el Congreso Nacional, pero el Supremo Tribunal, la Suprema Corte, logró donar el derecho a las personas trans a hacer los cambios de su género y su nombre, su renombre, conforme a lo que hiciera. Entonces, personas transgénero, se genera diversa, si quieren cambiar y hacer su cambio y hacer todo, pueden hacerlo. Pero estas conquistas, en la materialidad de las vidas de la persona LGTB, estos logros todavía no son sentidos en su máxima potencia, como deberían. Porque el problema de la desigualdad, el problema del racismo, el problema social, de división de clases, hace con que muchas personas LGTB no tengan acceso a estos derechos, ni los derechos existen. Entonces, este es un problema muy grave. Aliado a este, hay una división continua de políticas públicas, de gobierno, direccionadas para la población LGTB. Desde el fin del último gobierno Lula, hemos vindo un decrecimiento de políticas públicas que son direccionadas a la población LGTB. Estas políticas están siendo destruidas o están siendo minimizadas, disminuidas, no sé si se dice así, disminuidas. Entonces, tenemos una continua disminución de políticas públicas. El Consejo LGTB, la capacidad de la población a hacer control social sobre las políticas del gobierno, está disminuida, down side. Entonces, este es un gran problema y grave. Principalmente ahora, en el tiempo de COVID-19, seguimos viendo que esta población es, de facto, una población muy vulnerable porque es, por lo que viven los números, pueden decir, nosotros estamos haciendo lo que el Estado no está haciendo. Aquí en Brasil, muchas organizaciones LGTB están unidas, haciendo muchas acciones para donar alimentación a todas las personas trans, a todas las personas que tienen situación de vulnerabilidad social. Algunas organizaciones privadas han donado dinero. Aquí despacio una organización llamada All Out, que es una organización internacional de cual hago parte como membro del concilio, que logró más de 200 mil dólares para acciones en COVID-19 para población LGTB en todo el mundo. Principalmente aquí en Brasil, logró también más adicionales y son también reales para distribución en casas abrigo de personas trans existentes en varios estados. Principalmente aquí en Rio de Janeiro, mi organización de base, junto con grupos COI, nosotros logramos ya donar más de 6.000 cestas fábricas de alimentación para personas trans en la región metropolitana de Rio de Janeiro. Pero eso es muy poco porque las personas en el interior no son atingidas de la misma forma, son más vulnerables todavía. Las personas interiorizadas, las personas de estados menos organizados, porque claro, yo estoy en Rio de Janeiro, porque es un estado que tiene una potencia para organizarse. También la Asociación Nacional de Transsexuales de Sabestis ha logrado hacer un pequeño auxilio para mujeres trans trabajadoras sexuales de 200 reales, porque este también es un otro problema. El gobierno lanzó un auxilio específico para personas sin vulnerabilidad, de 600 reales, pero muchas personas trans no lograron obedecer ese auxilio porque están en cambio de su registro social, de su número de registro social, el CPE, que se llama en Brasil, porque están cambiando su nombre. Entonces, hay muchos relatos en la no pronunciación de personas que no lograron acceder los derechos y beneficios que el gobierno les está ofreciendo. Principalmente porque están con problemas con su registro social, con su número de registro, o estaban en medio de hacer el cambio de nombre. Entonces, todo eso es un problema. También la violencia que aumentó. En cuanto a Brasil, 9% de la violencia, hubo un aumento de 9% de la violencia para mujeres trans. Hubo un aumento de 48% de los fascinantes en el mismo tiempo. 9% de la población general y 48% para la población de mujeres trans en Brasil. Trabajadoras sexuales, la mayor parte, que son también esposas del COVID-19. Entonces, nosotros pedimos acciones para que los gobiernos podamos atentar para esta población, que mismo que sea pequeña en número, son personas indignas de respeto también, que están vulnerables a fascinatos. Principalmente porque la mayor parte de esta población es composa de personas negras. es hablarnos del problema del Estado, de practicar la discriminación y el racismo de manera institucional y de manera estructural. Entonces, tenemos que tomar medidas para atacar esta situación de una manera que va a ayudar y posibilitar a personas LGTB, principalmente aquellas que son situaciones de especial vulnerabilidad, también observar sus intersecciones para que puedan acceder a sus derechos. Bueno, muchas gracias, Alessandra. Muchísimas gracias. Bueno, no tengo mucho que decir, ¿no? Ustedes ya dijeron todo. Quería entonces decir que fuimos escuchados y tenemos la participación de 300 personas y respondimos a más de 48 preguntas en ese espacio de tiempo que las personas fueron haciendo en el chat al lado. Pero yo seleccioné con el equipo una pregunta, lo voy a hacer a ustedes, es como una rueda. Voy a abrir también para que ustedes hagan sus reflexiones finales. Tenemos un minuto para eso. Yo sé que es cortito, pero yo pido disculpas. Pero tenemos que cumplir el plazo del webinar y después, por fin, la comisionada relatora hace su reflexión también. La pregunta que yo quería hacer a ustedes es, ¿cuáles son los principales retos que tendrá que enfrentar la región después de la pandemia en materia de derechos humanos de las personas LGBTI, tomando en cuenta además el contexto global actual de protestas contra racismo y discriminación? Yo, entonces, abro la palabra. Yo pienso que, si quieren, Luz, después yo paso en el orden de la pantalla que yo tengo y vamos, Luz, si quieres. ¿Cuál es la pregunta? Los retos que la región va a tener que enfrentar después de la pandemia en materia de derechos humanos de las personas LGBTI, tomando en cuenta además el contexto global actual de protestas contra racismo y discriminación. Luz. Híjole, pues qué difícil pregunta, porque son muchísimos retos, me parece, ¿no? Escuchando a mis compañeros, compañeras, compañeres y lo que una ve que está sucediendo en sus propios países, me acuerdo de una cita que algún día le escuché a Víctor Madrigal, el experto independiente de la ONU, en donde decía que un mundo sin discriminación no era la meta, sino era el paso cero. Un mundo sin discriminación y violencia no era la meta, sino era el paso cero del que deberíamos de partir para entonces construir realmente las sociedades que todas las personas nos merecemos en materia de derechos humanos. Y lo que a mí me preocupa es que hemos visto y tenemos muchísimos ejemplos de cómo nuestros derechos han sido vulnerados y de cómo la discriminación y la violencia ha aumentado muchísimo. Y me parece que por ahí está el reto más importante, pues, ¿no? ¿Cómo tomando todas las desigualdades? Porque eso me parece que es muy importante. Esta pandemia sí nos toca, nos puede tocar la enfermedad a todas las personas, pero no la vivimos de la misma manera por las desigualdades que cruzan toda nuestra región, pues, ¿no? Esta pandemia tiene clase social también y es muy grave. Y entonces me parece que uno de los retos, coincido con lo que decía Marcela, alrededor de la pobreza, o sea, uno de los retos principales va a ser cómo volver a ponernos en el camino de garantizar o de buscar la promoción y la defensa de nuestros derechos humanos en estados en donde en estados en donde la precarización laboral, de trabajo, etcétera, etcétera, pues, va a estar tremenda, ¿no? Y cómo utilizamos instancias internacionales como la propia comisión para presionar a los estados a resolver las necesidades inmediatas de las distintas poblaciones LGBTI, ¿no? Y otro reto que me parece muy importante es el tejido social. ¿Cómo vamos a reconstruir el tejido social después de esto? Gracias, Luz. Please, Serena, ¿can you give us some light? Is that for me, Miguel? Thank you. You cut out for a second. You know, as I mentioned, I feel like the pandemic has thrown a light on how thin our systems are and how broken they are. I think post-pandemic what the work will be fixing those systems but in a way that is extremely focused on dismantling the systemic racism that's built into them. It's I, you know, I have I have words but I don't I don't know you know, it's just such a huge thing but you know, the words equality and the words equity and the words racial justice are what goes through my mind but the specifics of it are things that I think about that I'm seeing across the country across the United States which are the profound ways people are impacted in terms of housing and health care and economic security all of that is going to be worse and it's going to be made even worse by inequality and I think that our task is to move thoughtfully so that the inequality is the thing that we're addressing the systemic racism is the thing we're addressing instead of this is the problem there's not enough housing I'll stop there to give my other panelists plenty of time thank you thank you so much Marcela entonces la la inequidad la desigualdad es un problema como ya habías dicho cuáles son sus reflexiones sobre la cuestión Marcela no yo creo que que hay que modificar modificar la agenda que la agenda para la población trans en Latinoamérica va a ser una agenda de inclusión laboral una agenda de de el tema de la vivienda porque la verdad que a ver cuando hablamos del COVID yo siempre digo que las personas trans vivimos en cuarentena porque tenemos problemas para salir a la calle porque nos llevan detenida la cuarentena fue toda la vida para nosotras y en esta cuarentena que vivimos tampoco pararon los crímenes de odio no es que hubo una cuarentena en la región y no hubo más violencias institucionales no hubo más femicidios no asesinaron a ninguna mujer en la región la cuarentena en todos los países inclusive en los países más estrictos siguieron los crímenes los femicidios hacia las mujeres en este caso las mujeres trans nos siguieron asesinando nos siguen asesinando así que cuando hablamos de cuarentena yo digo que que en la cuarentena viví toda mi vida porque la verdad que siempre tuve inconvenientes para salir para salir a la calle violencia para entrar a un supermercado violencia para sentarme en un bar en una confitería a tomar algo y que me echen y que me digan acá no queremos travestis entonces todo eso siguió pasando en la cuarentena para la comunidad trans no hubo cuarentena porque lo que hubo fue violencia institucional y esa violencia institucional fue recurrente fue como más más fuerte porque el estado lo apoyó y más en los estados democráticos Muchísimas gracias Marcela Franco gracias desde mi punto de vista los desafíos que vienen ahora es lograr tener estados que que logren enfocarse y ver de manera interseccional no todas las personas somos iguales y si bien todos bregamos por la igualdad finalmente creo que es necesario trabajar en una lógica también de equidad muchas veces la igualdad es malentendida y a todo el mundo le da lo mismo pero no a todo el mundo le sirve lo mismo entonces en ese sentido creo que también es muy importante que los estados logren dentro de sus políticas y estos espacios también supranacionales como EA logren tener una perspectiva más como empática empática de cómo se hace política y yo sé que finalmente todo esto es un tema político y que nadie quiere ceder yo creo que lo importante hoy en día es intentar ceder poner un poco de la parte de todos porque finalmente lo que está en juego hoy es la vida de mucha gente y en adelante también va a ser lo mismo la cantidad de gente LGBTI que quizás hemos avanzado en algunas cosas y hoy en día nos vemos al parecer como retrocediendo en serio que nuestras autoridades se pongan se pongan una lógica de empatía con nosotros no es lo mismo ser cis que ser trans eso muchas gracias Franco Ruby sus reflexiones finales en un minuto sí en Estados Unidos el día de hoy estamos enfrentando el racismo a través del movimiento de las vidas negras importante pero aún dentro de este movimiento las mujeres trans de la raza negra las mujeres trans de la raza negra inmigrante de Centroamérica del Caribe todavía no encuentran un espacio y están luchando y estamos luchando con ellas para que su identidad sea reconocida dentro de estos movimientos el Estado va a tener que reconocer que hace inversiones y muchas de estas inversiones que se hacen son en la policía mucho dinero es invertido en la policía y ese dinero se invierte para victimizar a comunidades que ya son vulnerables uno de los grandes retos que creo que los Estados van a tener que considerar es qué tipo de inversiones hacen y cuál es el beneficio porque la realidad es que como lo dijo Marcela hemos sido parte de conversaciones hemos estado en tratados de inclusión hemos tenido puestos políticos y el día de hoy en el 2020 continuamos viviendo en un momento en crisis y en emergencia creo que el llamado de nuevo es para que esas inversiones que los Estados hacen en entidades que vulneran a nuestras poblaciones se haga ese cambio aprendamos del movimiento de las vidas negras donde el día de hoy se está hablando de quitar los fondos de la policía se está hablando de quitar los fondos del VIH que estaban destinados a llegar a comunidades vulnerables y nunca llegaron a las organizaciones ONG que estaban lideradas por personas de color por personas trans por personas que estaban en condición de calle muchísimas gracias Rubi Alessandra desde Brasil Sí yo pienso que tenemos que arreglar los escopos principales de las instituciones como en salud en las instituciones económicas en el trabajo porque personas de LGTBI son discriminadas en estas instituciones no tienen acceso a estas instituciones es necesario hacer un trabajo y yo pienso que este es una red para el futuro porque estamos muy frágiles económicamente la población afectada mucho entonces me preocupo que tenemos que enderezar este problema como dice Serena pensando en cómo acabar con el racismo estructural intentando acabar con la desigualdad así tenemos que tentar enfrentar este problema de este punto de vista para afuera y que la sociedad pueda hacer una conversación seria sobre esto porque si no tenemos vamos a estar en riesgo de una democracia más amenazada más problemática nosotros no queremos eso y sabemos que una sociedad mejor y más saludable va a ser un ambiente también mejor para la población LGTB Muchísimas gracias mucho gracias Alessandra yo voy a pasar ahora la palabra a la relatora Flavia Piovesan para finalizar con sus reflexiones yo solo quería Flavia se me da un segundo es dar muchas gracias también a todo el personal que apoyó a nosotros con el webinar aquí en esta experiencia ahora con traducción también las personas que están por detrás de la de los de los de la cena como decimos en Brasil Flavia Muchas gracias Miguel también yo aquí reforzo las gracias a todos y todas y todas que contribuieron para este webinar tengan la gratitud el reconocimiento de la relatoria LGBTI de la Comisión Interamericana por sus voces por sus historias de lucha por existir y resistir Marcela yo pienso que aquí tenemos todas esta misma entrega valentía y en realidad fue muy fascinante muy enriquecedor escuchar a todos desde Belice México Chile Estados Unidos Brasil Argentina y mi evaluación mi aprendizaje es que hay tres puntos convergentes en nuestra agenda el primer punto tiene que ver con la necesidad de rechazar la invisibilidad o sea la invisibilidad es una violencia hay que tener el derecho a la visibilidad reconocimiento de identidades específicas y además datos desagregados yo pienso que ahí hay un punto consensual muy importante sobre los dados desagregados y también el marco de la interseccionalidad o sea aquí se quedó muy claro como hay un impacto desproporcional de la exclusión de la violencia cuando además de la orientación sexual identidad de género tenemos otras perspectivas como étnico racial como relacional como de movilidad o sea aquí fueron compartidas las miradas de las personas mayores LGBTI de los afrodescendientes afrodescendientes LGBTI emigrantes o sea el tema de la interseccionalidad me parece de gran centralidad el segundo punto tiene que ver con los derechos económicos sociales y culturales hay un consenso de que el estado es muy ausente y hay que tener una presencia en políticas públicas sobre todo en el campo laboral en el campo de la vivienda de la alimentación y que este es un tema que emerge con mucha potencia en la agenda COVID y sobre todo pos COVID porque hay el drama de exclusión que se retroalimenta del drama de la discriminación y ahí tenemos un ciclo vicioso y me parece que este es un tema muy importante y ahí nuestro informe una vez más reitero sobre personas trans y los derechos económicos sociales y culturales y el tercer punto que yo estoy totalmente de acuerdo que es un punto de partida el punto cero es justamente el cambio cultural o sea el principio de la igualdad y prohibición de la discriminación es condición es condición para el pleno ejercicio de los derechos humanos entonces ahí desmantelar el racismo estructural desmantelar las intolerancias del machismo de la homofobia de la transfobia de la bifobia ahí tenemos ahí retos estamos con esto muy tenemos esto claro en la relatoría incluso el informe y ahí vuelvo a Miguel sobre cambios culturales educación una educación emancipatoria que sea capaz de rechazar doctrinas de superioridad basadas en diferencias y trabajar el tema de la dignidad de la autonomía del respeto y de los derechos humanos entonces aquí para la relatoría para la comisión para las para todos y todas fue un momento muy importante gracias por todo por su generosidad por su tiempo por su esperanza muchas gracias estamos juntos en esta lucha cuenten con la comisión gracias Miguel gracias por la organización y por tu excelente moderación muchas muchas gracias muchísimas gracias buenas noches a todos buenas noches gracias gracias buenas noches gracias 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 todo gracias 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 la próxima la próxima debe haber también salud en portugués gracias 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 Gracias.